Bueno, yo voy a preguntar, no sé si me ayudó cuando me ayudó a arreglarlo, pero tampoco una de otras personas que me ayudó a saber que no estuvo seguro que le dio a Dios mi Dios o a Dios mi Dios mi Dios suerte y no es así. Para que sea más, no se me perderá un negocio para hablar. Que no es una cosa que no es así que me traza. ¡Ay, babi! ¡Ay, babi! No se puede hablar de Dios. ¿No se puede hablar de Dios? Pues eché usted una corona de Playmobil y como a tu abuela voy al mateño te quedas muy bien te quedas muy bien te quedas muy bien muy real la iba a hacer correr crees que la hiciera correr pobrecita claro entonces es para ti ¿dónde? es verdad entonces está aquí a mano del otro lado está aquí es donde está aquí que no lo vemos queremos cambiar los ojos hasta que nos llegamos me puedo poner entre el ah claro soy muy bonito ay que bueno me do una gracia a ti y temo lo dentro está dentro de nos también nuestro señor si no temo nos no temo nadie yo no sé a papá si será con nos ni si será aparte ni no sé nada pero si será con nos y nos no sabemos comportarnos con él exactamente porque porque no sabemos comportarnos con él que nos no sabemos porque hay muchas cosas que nos queremos el mundo nos va a dar es es verdad es verdad es verdad yo no sé si es verdad pero yo pienso así está muy bien está muy bien y nos aquí los tres los cuatro estamos de nuestra manera y nuestro señor sabe lo que nos tiene que hacer porque no está hablando con nos pero él sabe o que nos conven ainda que a nos no nos guste bueno pero eso no es para pensarnos eso son cosas de demás son cosas de él verdad claro pero no nos es muy verdadero que nos tenemos que aceptar lo que nos nos dé bueno pero el carcel eso no sé más ni menos el carcel eso ahora estamos aquí pero no nos dependemos claro pues ya nos pueden dar cántame una canción cántame una canción la canción que hay que decir hay que esperar ahí si yo va su consellido aquí si ya no la canción no la canción es la canción la canción Imagino una cosa fuera de aquí donde estamos nosotros de otra manera. ¿Y cómo sería esa cosa? No sé. ¿Cómo es esa cosa fuera de aquí? Ay, no lo sé. ¿Cómo te imaginaste? Esa es una vez, es una cosa. No lo puedo decir. Yo quería ver una persona fuera para nuestro Señor, que nos ven todos los lados. ¿Es verdad o no? Seguramente. Si lo dices a ti, es que hay verdad en lo que dices. Si lo dices, es que hay verdad. Porque yo pienso así. Está muy bien. Que nuestro Señor mira por nosotros. Aquí, en esta parte, que aquí no hay nadie más que un potejero. Pero, no sé, a qué me van mandar el chamari. Nuestro Señor, si está aquí para nosotros, es de nosotros. Eso no es tan mala suerte a nosotros. No, 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 no. No, no, no. Ahora, es que os iba. Así que... Ahora, un momento es una cosa que quiere. ¿Ah, no? ¿Qué? Este es el agua, por ti. ¿Dónde estaba el vaso de agua que le damos un poco de agua? Ahí vale. Sí. A ver. ¿Lo vas a buscar? Vale. Ahí viene la botella. Ah, sí, la botella. Ahora vendimos. No, pero el vaso lo vendimos. Sí, igual el vaso. Entonces, vamos a ver. Gracias. Estamos aquí hablando. A ver. ¿Qué le quieres preguntar de la vida, Naya, a la abuela? No, me voy a preguntar nada con no sé. ¿Cómo se dice el mundo? No sé el video, no sé lo que hay. ¿Pregúntaselo tú? Espera. Ah, vale. ¿No quieres hablar más? No, que no tengo flores. ¿No? No sé los que hay que llevar aquí con nosotros, pero él no nos tiene aquí. No. Digo, yo, que no lo sé. Yo pienso que está, mira, los pasareños. Mira. Sí, pero... Las flores, las... Las ervas. Las flores. Las árboles. Las cervezas. Abuela, ¿cómo crees que se creó la vida? Pero pienso que no... Que eso no es lo que va a llamar de nosotros. No. No, no, es verdad. Es más grande. Es lo que sostén todo eso. Claro, claro. No, claro. Bebo una pisca. No, no, claro. No importa mucho, no. Pero más. Gracias. A ver, ¿de qué quieres hablar? Pues a tal hora no es lugar para de nada. A ver... Nadia quiere saber una cosa. ¿Cómo crees que se creó el mundo? Pues el mundo... No sé cómo se llama el mundo. No. 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 No sé... Aquí hay un montón de... De pausa o cualquier cosa. Pero no sé qué... Que se llama el mundo. No. 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 A ver, ¿sabes algo? Ah, no sé, no sé. Yo no sé qué, no sé nada. Vale. Es verdad. Sí, sí, las respuestas... Es bueno decir cuando no sabemos. No, no. No sabemos lo que es. Hay mucha gente... Sabemos poco. Sabemos la otra manera que sabemos más. Y nosotros no sabemos más. Pues esperamos por que alguien diga. Así, o va a decir o no. Es verdad. A mí me extraña mucho que... ...sempre tenemos que tener respuestas. Así mismo. Eso me extraña mucho. No... Ya le voy a tener razón. Y ya la toda. Ya la toda. Porque no sabemos a salir de esta puerta que es lo que va a pasar. Aquí puede ser agua. Ya no te mueres. Pero... Pero... Pasarnos por aquí abajo. O hubiera un regacho. Así más bastante ya te cuídía agua. Aquí sabías que había agua. Pero... Nos no sabemos qué hay. No... No sabemos... No sabemos... Sabemos... Muy malo. Muy buena respuesta. Porque... Porque... O que sabe nuestra vida está calado. Sí o no? Sí. Está calado. Está calado. ¿Es verdad? Yo lo aprendimos. Dimos con él. ¿Con qué? Con lo que sabe nuestra vida. No sé qué saber. No sabía saber todo el mundo. Me has hecho un nudo al cerebro, abuela. Me has hecho un nudo al cerebro. Me has hecho un nudo al cerebro. Me has hecho un nudo al cerebro. ¿Cómo va a fundir el cerebro? Es... 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 Yo creo que... Es... Perdón allá. Yo creo que entiendes muchos misterios... Cuando... Miras a... Al árbol que hay enfrente de tu habitación. Ah... Por ahí tenés razón. Sí. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Al árbol porque cuando... Cuando te levantas... No sé cuántas... Miras así por la ventana. Mmm. Ahí tenés mucha razón. Me gusta, sí. ¿Eh? Me gusta, sí. No sé si me gusta ni si no... Ni por la ventana así me cao veré. Eso no cao la boca.